Miguel, vas por el Partido Reformista, con tu presidente Quique Antún, el cual te elogió bastante en el lanzamiento de tu candidatura. Pero la gente se pregunta, ¿el Partido Reformista seguirá siendo un partido bisagra? ¿Apuestan ustedes, han hablado de en un momento dado tener que aliarse a otro partido que se supone, se cree que es el PLD, o van a luchar todo el tiempo solo? Bueno, nosotros hasta ahora, porque las cosas pueden cambiar, nada permanece estático. Nosotros hasta ahora tenemos una firme convicción de ir solo a las elecciones que nos cuenten los votos. De hecho, la mayoría de las distintas reuniones que tenemos con el liderazgo nacional del partido, dicen, dicen, nosotros los reformistas no estamos jugándonos, no las vamos a jugar. Ese es el discurso que existe en todos los escenarios que he ido. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que tenemos actualmente, que es el deseo de fortalecer nuestro partido para nosotros alcanzar el poder en el 16, en el 20, en el 24, cuando se pueda. Cuando se pueda. Ahora, yo sí te digo una cosa, Nicolás y público que me escucha y los reformistas que me están viendo. El partido reformista está ahí. El partido reformista está ahí y lo único que hay que hacer es tocarle a los reformistas que están disgustados, que están molestos, porque han sentido que del 96 para acá nosotros lo que hemos servido es de puente para que otros crucen. Y después que cruzan, entonces nos vemos. Cada vez que cruzan, entonces nos vemos. Nosotros estamos inmersos, trabajando día a día para fortalecer nuestro partido para alcanzar el poder. En el 16, en el 20, en el 24, cuando sea, pero alcanzar el poder. ¿Te ha pasado ya que vas a un sitio y lo primero que la gente te dice, y lo mío? Porque hay un problema, ¿eh? La gente se ha mal acostumbrado de que lamentablemente cuando ve que va un candidato... Tú sabes que nosotros... Que le da un quinientón, que le dice... Tú sabes, Nicolás, que nosotros vivimos en una población que carece, que tiene muchas necesidades en muchos aspectos. No solamente en el aspecto económico, sino también en la formación. Y lo que está en política no está ajeno a eso. Pero, por suerte, no he tenido que... Esa gran razón en ese sentido. No es que no la he tenido. Pero no me he sentido presionado por eso. Porque yo voy con franqueza donde la gente... Yo le explico quién soy, qué busco, qué pretendo. Y también uno trata, en esta primera etapa del proceso, tú sabes, de buscar gente, de vincularse a sectores que entiendan realmente que nosotros lo que andamos buscando es una transformación de nuestra sociedad, donde en un futuro esas cosas no tengan que pasar. Que no pasen porque la gente haya creado la necesidad. No tenga que pasar porque la gente haya creado conciencia, porque las necesidades siempre van a existir. Siempre va a haber necesidades, siempre va a haber pobres. En Estados Unidos hay pobres, en Alemania, que es una población mundial, hay necesidades. Porque no podemos decir que vamos a vivir en un mundo de maravillas siempre. Siempre hay necesidades, siempre va a haber necesidades. ¿Estás de acuerdo con el barrilito y con este presupuesto que manejan los diputados a su distracción? Con lo que estoy de acuerdo es que cada medida de cada ministerio, de cada institución, vaya a lo que la ley realmente prevé. Si la ley no prevé que un legislador tenga recursos, yo no estoy de acuerdo con eso. Si hay algún reglamento en la Cámara que lo desconozco, que pudiese conocerlo, que pudiese abrir esa brecha, bueno, yo no puedo hablar de lo que no conozco. Ahora, de eso es lo que yo estoy, con eso que estoy conforme, con que cada recurso del pueblo, hasta el último centavo de los recursos del pueblo, vayan a donde la ley establece. Miguel, el lanzamiento oficial fue el pasado viernes en esta ciudad de Moca. ¿Qué sigue? ¿Qué viene ahora? ¿Qué se puede esperar de Miguel? ¿Qué viene? Nos seguimos con el contacto permanente con la población y luego en Gaspar Hernández iremos y armaremos también lo mismo que hicimos aquí y lo vamos a hacer también con Gaspar Hernández. ¿Vas a hacer un lanzamiento allá? Presentación de propuestas y trayectoria. Porque yo, más que lanzamiento, yo lo he definido presentación de propuestas y trayectoria. Porque la gente ha estado demandando propuestas y trayectorias de los políticos. ¿Y qué estamos haciendo? Presentando propuestas y trayectorias. Luego, después que usted evalúa los candidatos que usted tiene y las propuestas que tiene y las trayectorias que usted tiene, entonces usted decide a quién usted decide respaldar. Es lo que yo estoy haciendo y creo y por eso lo estoy haciendo. ¿No estás de acuerdo entonces con los mano a mano y con este tipo de políticas que se vienen realizando por otros candidatos? No es que no esté de acuerdo con los mano a mano. Lo que hay es estar en contacto con la gente, de cualquier forma. Mano a mano, visitas en las casas, visitas a las empresas. Lo que pasa es que ese término de mano a mano, tú sabes, se ha popularizado. Pero lo más importante es tener contacto con la gente. Yo antes de venir para acá estaba reunido con un empresario de la boca y le estaba manifestando eso mismo, ese contacto. Porque yo reitero, como inicié inicialmente, el principal recurso de una campaña electoral es la gente. Porque la gente es la que vota. Y la gente es la que va a respaldar las propuestas que le ofrecen. Los próximos contendores, los de tu partido, del partido reformista, ¿para cuándo se cree que ya estarán todos candidatos a senador, los regidores, los demás diputados? Que inclusive en un momento dado se decía que don Edi Peña, y sonó bastante en la ciudad, de que no sé si para senador, para diputado, iba a aspirar y que Edi pertenece, y creo que es el secretario o tesorero, lo vi como tesorero del partido. Esa parte debes de manejarla con lo que es la autoridad del partido aquí en Monca. Porque ellos manejan informaciones que quizás yo no maneje. Yo estoy enfocado en mi proyecto, en mi proyecto, con mi pueblo, con las autoridades, con quien tenga que hacerlo. Tú ves, entonces nosotros estamos enfocados en eso. Deberá haber más contendientes porque son cinco plazas, o cuatro, dependiendo de si se aprueba o no el proyecto. Deberá haber un candidato a senador, todo en su momento. Ahora yo me enfoco en lo que es nuestro proyecto. Miguel, mil gracias por estar con nosotros aquí en Acceso Sin Límites. Finalmente queremos que haga una exhortación. ¿Cuál es tu fuerte? ¿A quién te vas a dirigir? La mujer, los hombres, la juventud, los adultos. Y quiero que le mandes un mensaje a ese público fuerte que te vas a enfocar. La mujer, los jóvenes, los de tercera edad, los envejecientes, todos tienen un espacio en nuestro proyecto. Porque todos son personas. Y el hecho de ser personas ya implica que tienen un lugar en mi corazón y en nuestro proyecto. Gracias mil por estar con nosotros y un mensaje final para ellos. Gracias a ti. Que te siguen y que te están viendo. Gracias a ti por darme la oportunidad. Yo voy a volver otra vez. Me sentí muy a gusto aquí. Me sentí como en casa. La idea es esa y la idea es poder seguir hablando. Tú sabes que además cuando hagas el lanzamiento en Gaspar Hernández, pues cuenta con nosotros. Ojalá y nos invite, nosotros vamos también. Claro, de hecho hay una invitación pendiente. Sí, qué bueno que lo recordaran. Sí, hay una invitación pendiente. Pero la voy a cumplir pronto. Yo, mi mensaje a toda la población de Moca, de la provincia que nos ve, que nos escucha. Nosotros pedimos una oportunidad. Como decía el discurso, denme una oportunidad y le demostraré lo que juntos podemos hacer. Yo quiero que la juventud, la mujer, los envejecientes, los de tercera edad, todos, respalen este proyecto, no importa el color. Porque este proyecto representa una transformación real de la política en la República Dominicana. El inicio de un proceso. Yo estoy absolutamente convencido que cuando un candidato puede llegar por su trayectoria, por su capacidad, por su compromiso social, no necesariamente por los recursos que pueda manejar, entonces esa sociedad habrá dado un cambio. Y eso es lo que yo quiero. Que Moca, que la provincia de España, que Gaspar Hernández, que Cayetano Jarmocen, que San Víctor y que Jamao, nos inscribamos en la historia y que el próximo 15 de mayo del 2016, sentemos un precedente. Una persona joven, con talento, con trayectoria, con compromiso social, llegó porque el pueblo lo respaldó. A eso lo quiero yo realmente, a Piro, a que sea un precedente. Porque el esquema actual no permite que gente sin muchos recursos y sin tener una vinculación directa con figuras muy elevadas de las élites políticas puedan llegar. Yo quiero romper la puerta, no para yo llegar nada más, para que tú que me estás viendo y que tienes aspiraciones políticas y que tienes el temor de no participar en política por eso, puedas participar. Ese es mi mayor aspiración. Muchísimas gracias, Miguel López, candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano por la provincia de España. Gracias, Miguel.